¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Proyecto Angus. El proyecto que queríamos yendo a hacer todos los cortes de la vaca y vamos a aprender a hacerlos perfectos en tu QD H1. Este, el de hoy día, es posta paleta. Un corte súper poco barrillero, pero que le vamos a dar una vuelta de tuerca para que te quede muy muy rico. ¡Eso! Te esperamos en la receta. Bueno, aquí estamos entonces con nuestra posta paleta. Miren lo que es la posta paleta. Este corte es de la paleta del vacuno y es bastante magro, pero no es muy duro. Así que lo vamos a hacer en alta temperatura, en la modalidad fast grill y le vamos a dar una vuelta. Lo vamos a hacer en alta temperatura y van a ver que queda increíble. Primero que nada, entonces, vamos a partir por hacer unas lonjas acá, unos bifes. Van a ver. Esto es una locura porque este corte, como les decía, es bastante magro. Pero no cuando es black beef. Mirense por favor esto. Parece de guayú. Esto es Angus certificado sin hormona nacional. Un lujo. Ok. Entonces, vamos a hacer dos de estos. Entonces, tenemos este corte que tiene una grasa en el costado, que le da bastante sabor. Pero vamos a hacer esta salsa de estilo coreano, como les contaba. O estilo asiático, para que no me rete un coreano si no estoy muy tradicional. Vamos primero que nada, a posicionar nuestras carnes, nuestros bifes de posta paleta, en la bolsa ciclo. Y vamos a agregar jengibre, azúcar rubia, azúcar morena. Perdón, el otro era ajo. Ahora vamos a echar jengibre. Vinagre blanco. Vinagre manzana. Vamos a también utilizar mirin, que es el vinagre de arroz, tiene un poco de alcohol. Pueden encontrarlo esto en cualquier supermercado chino. No es tan fácil encontrarlo en un supermercado, pero sí lo pueden encontrar en un supermercado chino. Y salsa de soya. Después le agregaremos un par de cosas más, pero no en el periodo del marinado. Entonces, esto como no tiene tanta sal, la salsa de soya tiene un poco, pueden dejarlo un par de horas, si quieren, de un día para otro en el refrigerador. Pero nosotros lo vamos a dejar, por el tiempo que tenemos, lo vamos a dejar una horita, y después volvemos con esta receta. Nos vemos en un rato. Entonces, estamos ya de vuelta, estuvo una hora marinando, más o menos. Ustedes, como les decía, pueden dejarlo más rato. Y tenemos por acá, nuestra postapaleta. En la salsa que ustedes vieron. Salsa coreana o asiática, como ustedes creen, ya va. Y, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a limpiar nuestros filetes, nuestros steaks que hicimos de estos. Con un poquito todavía no más. Y esta salsa, la vamos a dejar reducir. Pero antes de dejarla reducir, vamos a limpiarla un poco. Vamos a limpiarlo, para que se caramelice bien. Pues si está muy húmedo, podría llegar a no caramelizarse bien. Igual las temperaturas que hacemos en la modalidad fast grill, suele no haber problemas. Pero, pero igual. Y le vamos a sacar el exceso de ajos cortados, porque podrían llegar a quemarse y si se ponen amargos, sería súper fome. Entonces, ya teniendo esto, vamos a tomar nuestra salsa y vamos a agregar un poco de salsa de ostra. Salsa de ostra es muy, muy particular de la salsa asiática. Y es bastante importante para que ese sabor realmente asiático, si no es como una opción con soya nomás. Un poquitito de aceite de sésamo, y eso sería, y lo vamos a mandar a reducir. Estamos entonces, con nuestro KDH1, 380 grados, lo vamos a poner arriba, por unos 5 minutos, que reduzca un poco. Ok, cuando termine de reducir, lo sacamos, y ahí volvemos. Ya, entonces, ya llevamos unos 5 minutos más o menos reduciendo la salsa, y lo que vamos a hacer, es, un minuto por lado, estos pedazos de posta paleta, a las brasas, y después los vamos a sacar para la segunda etapa. Por mientras, acuérdese que la habíamos dejado marinando en soya. Entonces, vamos a tirar muy poquitita sal, por ambos lados, para que no se nos sobresale, porque la soya tiene bastante sodio. No la suficiente, como para que en una hora, nuestro corte quede salado, pero lo vamos a ayudar con un poquitito sal. Vamos a abrir, y se van para dentro. En la rejilla más abajo, que doren. Miren como va a sonar acá. Eso es. Así tiene que sonar. Y se van un minuto, no más que eso. Llevamos ya un minuto. Estos son cortes de cámara muy, muy frees. Y... Miren como va esto. Miren esa marca. Eso es todo lo que queremos. Una marca de grilla fuerte, para que tenga sabor a brasas, pero que no se cocine tanto. Vamos a dejarlo otro minuto más, y ahí volvemos. Ya pasó un minuto por lado. Con un calor, es un infierno esto. Miren, que locura. Y vamos a sacar nuestra salsa. Pueden ver en la textura que engruesó bastante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a tomar esto. Y vamos a embetunarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortarlo en lonjas bien delgadas. Y vamos a cortar. Se fijan que, si bien tiene, va bastante pareja, le falta todavía. No me la quiero comer así. Ahora, estaría espectacular igual. Pero no me la quiero comer así. Entonces, vamos a tomar un par de cucharadas de esto. Lo vamos a dejar acá. Que va a dar una base de sabor increíble. Vamos a tomar esto. Corte. Va a quedar como una presentación espectacular. Ok. Y ahora se va para adentro. Por un minutito y medio nomás. Para que termine la cocción. Y de ahí lo terminamos. Dos minutos y volvemos. Entonces, ¿estamos listos? Y vamos a sacar. Vamos a ver como es esto. Pasaron los dos minutos que dijimos. Y miren esto. La salsa redujo más aún. Ahora está espesa. El punto de cocción. Está perfecto. Miren lo que vamos a hacer. Con ayuda de una cuchara. Vamos a hacer que baje esto. Que ahora está espeso. Se ve más cocida porque el exterior se tiende a poner más café. Pero si ustedes la cortan, que se los voy a mostrar, sabe bastante más rosado. Entonces, vamos también a cortar nuestro ají verde. Vamos a cortar un poquitito. Vamos a cortar un poquitito. Vamos a cortar también nuestro sésamo. Y finalmente, para el que le guste el picante, sriracha. ¿Qué les parece? Ahí tenemos una preparación increíble para llegar a mostrar a la mesa. Miren esta locura. Una posta paleta asiática, se podría decir. Una salsa increíble que la redujeron con un marinado. Todo en tuqueri. Con una carne black beef. Absolutamente sin igual. Ojalá hayan disfrutado esta receta. Y si es que les gusta este proyecto, compartanlo, comentenlo. Y sigan viendo todas las recetas. Que se vienen muchas, muchas más. Hasta la próxima. Nos vemos.